¡Muy buenas a todos! En este vídeo vamos a hacer un recorrido por los duelos más interesantes que han tenido las preselecciones de España en los últimos 20 años. Y yo no sé qué ocurre, no sé qué pasa con televisión española, da igual el nombre que tenga la preselección, el número de canciones participantes, lo que sea, pero al final siempre se queda como dos grandes favoritas, dos grandes opciones y estaría la guerra. Y en este vídeo vamos a hacer eso, vamos a hacer un recorrido por 10 duelos bastante interesantes de los últimos 20 años de España. La votación ha estado abierta hace varios días, la puse tanto en la parte de comunidad de YouTube como por Twitter, ha votado más de 240 personas y vamos a ver los resultados aquí. Así que comenzamos. Y ahí lo veis, comenzamos a viajar al año 2002 con esa preselección de la primera edición de Operación Triunfo, Rosa de España contra David Bisbal. Yo creo que en aquel momento la histeria colectiva fue todo el mundo con Rosa, Rosa, Rosa. Quizá hoy en día se pueda pensar que el corazón latino de Bisbal hubiera quedado mejor, nunca se sabe. Vamos a ver qué habéis votado, si mantenéis como ganadora Rosa o cambia la cosa. Y ahí lo veis, Rosa sigue ganando, en este caso con un 62%, contra el 38% de Bisbal. Yo pensaba, me he sorprendido porque yo pensaba que Bisbal iba a ganar, porque hay mucha gente que piensa que era mejor opción ahora con el paso del tiempo. Pero, bueno, ahí la gente mantiene con Rosa de España como nuestra representante, que por cierto ya hace 20 años. Este año y me da miedo. Damos un pequeño salto hasta el año 2005 con esa preselección en el que hubo diferentes canciones, pero destacaron dos. Y este año sí que fue un duelo a muerte, además un duelo entre dos tríos. Por un lado Son de Sol con Brujería, que acabaron yendo a Comisión, y por otro lado Las Supremas de Móstoles con Eres un Enfermo. A mí particularmente, yo siempre lo digo, me gustaba más la canción de Las Supremas de Móstoles, me parece mucho más divertida. Pero bueno, aún así con Son de Sol estoy contento. ¿Qué pensáis que ahora ha ocurrido? Vamos a ver el resultado. Y en este momento, pues una clara ventaja para Eres un Enfermo de Las Supremas de Móstoles, que para nosotros, en esta votación, sería la ganadora de ese duelo 2005. Y solamente un 25% para Son de Sol. Seguimos avanzando y nos encontramos en 2007, esa emisión de Eurovisión, que fue un esperpento brutal. Yo no sé lo que se le vino a la cabeza a la gente de Televisión Española, yo lo disfruté en su momento. Y nos encontramos con un duelo mítico, sin duda alguna. A I Love You Mi Vida, de The Nash, y La Reina de la Noche, de Mirela. Me da mucha pena porque todo el mundo recordamos que esa votación que se hizo como por comunidades autónomas, dio ganadora a I Love You Mi Vida. Pero realmente en el conteo de votos globales, había sido más votada Mirela. Pero bueno, ya sabemos que Mirela la Pobre en Televisión Española ha tenido muy mala suerte. ¿Qué pasará en nuestra votación? ¿Quién creéis que puede haber ganado? Vamos a verlo. Y en este caso ha sido Mirela, la ganadora, con 65% de la votación y un 35% para I Love You Mi Vida, que fue la que nos representó realmente. ¿Estáis de acuerdo? Al año siguiente, 2008, nos encontramos con un duelo muy descompensado y muy raro. Porque por un lado estaba Rodolfo Chiquilicuatre con el Chiqui Chiqui, esa candidatura que llevaba detrás la sexta, el Terrat, todo este rollo. Y por otro lado, la gran diva y favorita de los Eurofans, como era Coral Segovia, con Todo está en tu mente. ¿Qué pasó? Pues ganó el Chiqui Chiqui, los Eurofans se enfadaron, fue una locura la que se vivió. ¿Qué habrá ocurrido en esta votación? ¿Habrá ganado el Chiqui Chiqui o habrá ganado Coral? Vamos a ver el resultado. Pues sorprendentemente ha ganado el Chiqui Chiqui con un 52% por la mínima, pero ha ganado el 48% para Coral. Ha estado ahí muy muy ajustado, yo creo que la cosa estaba complicada, pero en esta votación ha seguido ganando el Chiqui Chiqui. Al año siguiente nos encontramos con Eurovisión El Retorno y nos encontramos con un duelo de divas máximo hasta más no poder. Porque nos encontramos por un lado con Soraya Arnelas, con su La Noche es para mí, que es un temazo sin duda alguna. Y por otro lado, Melody con Amante de la Luna, que también es otro temazo, además se lo piden muchísimo. Y se ha convertido también como una especie de himno entre los Eurofans. ¿Qué ocurre aquí? Pues que ganó Soraya, también hubo un empate, pero en este caso sí que era el público el que desempataba. Bueno, ¿creéis que habrá mantenido esa opción ganadora Soraya? ¿O por el contrario, con el paso del tiempo será Melody? Porque mucha gente dice, ¿y si hubiera ido Melody? ¿Y si hubiera llevado algo más español? Bueno, vamos a ver. Pues ahí está, sigue ganando Soraya con un 63%, bastante ventaja con respecto al 33% de Melody. Bueno, parece que la cosa en este año no cambia. Pasamos a otro duelo, el de 2010 con Destino Oslo y nos encontramos con Daniel Dijes y algo pequeñito. Y de nuevo Corral Segovia, en este caso con En Una Vida. Otro duelo bastante potente con un resultado que no sé si cambiará o no. A ver qué ocurre. Pues ahí lo vemos, no ha cambiado, sigue siendo la ganadora algo pequeñito de Daniel Dijes, que nos representó. En este caso con un 62% y solo un 38% para Corral Segovia y su balada en Una Vida. Bueno. Y llegamos ahora a esa preselección de 2014, mira quién va a Eurovisión. Yo ya hice vídeo, comenté las canciones y todo. Por un lado Ruth Lorenzo con Dancing in the Rain. Y por otro lado Briquita con su canción Mass Run. Yo particularmente lo vuelvo a decir, han pasado ya 8 años, no tengo ninguna pena. A mí me sigue gustando más, como canción más. Pero yo respeto a Ruth Lorenzo, nos representó muy bien, quedó muy bien dentro del top 10 y todos contentos. Vamos a ver qué ocurre en la votación. ¿Qué pensáis que habrá ocurrido? Pues vamos allá. Pues sigue ganando Ruth Lorenzo con un 65%, bastante ventaja. Y solo un 35% para Briquita con ese Mass. Bueno, pues en esta votación también la señora Ruth Lorenzo se pone como ganadora. Y si en 2014 se vivió drama, en 2017 ya ni te cuento, la apoteosis fue eso. Esa preselección objetivo de Eurovisión, nos encontramos por un lado Manel Navarro, que al final nos representó, y Mirela Cabero con su Contigo. ¿Qué ocurrió aquí? Pues de nuevo ocurrió lo mismo, porque Mirela en votos del público doblaba o triplicaba, no me acuerdo, a Manel Navarro. Es decir, hubo más votación del público. Lo que pasa es que en caso de empate, Televisión Española se sacó de la manga el día antes de esa gala, que sería el jurado el que desempatara. El jurado votó de una forma un tanto rara, y Televisión Española prefirió dar el peso de nuestra representación a tres personas, en este caso dos, porque una sí que votó por Mirela cuando iban a hacer el desempate, en vez de las miles de personas. Tampoco votó mucha gente en esa preselección, pero bueno, mil y pico de puntos sí que tenían. Bueno, y a cada uno que piense lo que quiera. A mí la canción de Duy Feuillolo sí que me gusta, pero yo creo que en este caso hay que ser justos con la mayoría, pienso yo. Vamos a ver el resultado de nuestra votación. Y aquí es ineludible, Mirela gana pues con un 87%, una barbaridad, solamente un 13 para Manel Navarro. Yo creo que aquí el Eurofans, esto sí que está todavía un poquito reciente, y el Eurofans tiene en la cabeza que Mirela debería haber ganado, y así ha sido la votación. Yo respeto este resultado. Y llegamos ahora a la nueva era, la última etapa de Operación Triunfo, en este caso con Amaya y Alfred y tu canción, y Aitana y Ana Guerra con lo malo. Claro, alguno me va a decir, Iván recuerda que quien quedó segundas fue Aitana en solitario con Arde, es cierto, pero en este caso como son duelos de las redes los que más se hablaba, pues yo creo que el duelo de la preselección 2018 fue lo malo contra tu canción, esos dos dúos, esas dos cositas, aunque después acabara lo malo tercera, pienso yo. Vamos a ver el resultado, mucha gente dice que si Aitana hubiera llevado o Arde o lo malo, es decir, no hubiera tenido dos opciones, hubiera ganado. Nunca se sabe. Vamos a ver qué opina la gente en este resultado. La encuesta dice que en este caso gana lo malo con un 77% y solo un 23% para tu canción, que fue la que nos representó en Lisboa. Bueno, no tuvimos mucha suerte, pero ¿qué le vamos a hacer? No sé si estáis de acuerdo con este cambio, yo creo que como es muy reciente, estas últimas votaciones más recientes, se nota. Y el último duelo histórico, que es muy muy reciente también, es 2019, Mickey Núñez con la venda, que nos representó, pero había otra opción que gustaba muchísimo y era Muérdeme de María. ¿Qué pensáis que ha ocurrido? Es muy reciente. ¿Habrá habido cambio o Mickey seguirá siendo el ganador? Pues ha estado la cosa relativamente igualada, pero si ando Mickey con 59% y solo el 41% para María, bueno, hay cierta ventaja, pero no hay tanta diferencia. Y evidentemente para cerrar este vídeo no me he podido resistir a hacer este duelo, el duelo actual de 2022, con vuestras votaciones. Por un lado, Terra, de Tanchugueiras, y por otro lado, Ay mamá de Rigoberta Bandini. Vosotros habéis votado y este es el resultado de las dos grandes favoritas del Benidorfes. Ahí está. Y el resultado es 74% para Tanchugueiras con Terra y solo un 26% para Ay mamá de Rigoberta Bandini. No sé si estáis de acuerdo. O sea, en las votaciones de más de 240 personas que han participado, no sé si ocurrirá, porque tenemos que ver los directos, las puestas en escena, todavía es muy pronto, pero un primer acercamiento a la votación, pues ha dado como un resultado una clara ventaja para Terra. A ver lo que ocurre. No sé si estáis de acuerdo. Y hasta aquí el vídeo. Simplemente quería recorrer un poquito esos duelos históricos y que vosotros mismos participárais en la votación de estos porcentajes. No sé si estáis de acuerdo. Podéis comentarme vuestras opciones, qué habéis votado, qué escogeríais de cada año, de cada uno de los duelos que hemos planteado, todo lo que queráis en los comentarios. Si os gustó el vídeo podéis darle a like. Y por cierto, es muy importante suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones, para que os lleguen también las cositas que subo en la parte de comunidad, para que os vayan llegando los shorts cuando empiece a subirlo esta semana. Todas esas cositas. Tenéis que estar suscrito y darle a la campanita para no perderos absolutamente nada. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Blog.